hola amigos de fiatisti y hoy voy a intentar un triple vídeo publicando nuevo material tanto aquí en fiatisti como en mi canal de supercargado y el de 3fk así que los invito a todos a ver estos nuevos vídeos y a seguirme y apoyarme y ya saben que la mejor forma de hacerlo es con un pulgar para arriba no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para recibir las notificaciones de los nuevos vídeos y ahora sí vamos a entrar en materia y es que macerati ha presentado dos fotos si bien no precisamente muy concluyentes de lo que será su nuevo es subir el grecales que sabemos que es un modelo que está basado en el alfa romeo estelvio y que se colocará en el line up justo por debajo del macerati levante ¡Suscríbete al canal! De lo poco que se puede ver en estas fotos, se puede deducir que su estilo será un Baby Levante, con las formas más curváceas que identifican a los modelos de la marca italiana. No hay mayores detalles respecto a lo que serán las plantas de fuerza que movilizarán este nuevo SUV, pero teniendo en cuenta que comparte la plataforma Giorgio con el Alfa Romeo Stelvio y el Alfa Romeo Giulia, es de esperarse que las versiones básicas pudieran tener el mismo motor de 4 cilindros y 2 litros, y que las versiones de mayor performance o rendimiento tengan alguna versión del nuevo V6 de Maserati que fue presentado en el MC20. Se estima que conozcamos todos los detalles de este nuevo SUV para finales de este año 2021, y antes de terminar este video, quiero invitarlos a todos el próximo lunes 22, cuando será el lanzamiento del nuevo Monoplaza de Alfa Romeo para la temporada de la Fórmula 1 este año 2021. Y de momento estoy pensando en la posibilidad de hacer una transmisión en directo que sea simultáneo con la presentación o un video que haría, obviamente, después de que termine la presentación de la nueva arma de Alfa Romeo en la Fórmula 1, para darles mis comentarios e impresiones sobre qué podría esperar de esta nueva temporada de la categoría reina del automovilismo. Así que hasta aquí, amigos de Fiatisti, el video de hoy. Como siempre, los invito a darme un pulgar para arriba para apoyar al canal. Suscríbanse si aún no lo han hecho y activen la campanita para recibir las notificaciones y ser los primeros en ver los nuevos videos de Fiatisti. Nos vemos en una próxima entrega.